La Gobernación del Valle llevó a cabo la segunda muestra empresarial y de emprendimiento en el Parque de los Fundadores del Municipio de Calima, el Darién. En el evento participaron 17 expositores con variados productos y servicios como artesanías, gastronomía, confecciones, proyectos de energía renovable, entre otros. Las seis mejores iniciativas fueron premiadas con recursos de capital semilla desde 500 mil hasta un millón de pesos. La señora Gobernadora nos acompañó a la feria empresarial donde tuvimos 17 emprendedores acompañados por el equipo de Valle Inbuga que atiende el municipio de Calima, Jarién y por supuesto con el apoyo de la Alcaldía Municipal. Pero también contarles que a la fecha hemos realizado en este último mes 15 ferias empresariales, de 20 que vamos a realizar hasta el mes de diciembre. Este evento permitió impulsar entre la comunidad los programas y actividades relacionadas con el emprendimiento y la innovación. Es algo muy importante para nosotros porque la idea es poder emprender y poder llegar a diferentes personas que no conocen este tipo de productos. Hoy lo estamos haciendo desde aquí del Parque de los Fundadores con el fin de que las personas se den cuenta de cuál es el producto que manejamos. Estamos consiguiendo todos los reciclajes que dejan de llantas, que las hichan a los ríos, a las quebradas. Nosotros estamos recogiendo todo eso y estamos tratando de limpiar el medio ambiente. La feria empresarial tuvo como propósito de dar a conocer un amplio portafolio de empresas y emprendedores del departamento.